...en ese día, que se la paso muy contenta, que disfruta lo grande de esta bonita fiesta que dio la bendiga, que nuestro Dios Todopoderoso, la colpe de bendiciones, de mucha salud sobre todo, que se la paso muy contenta ¿De cómo le agafo a él? ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, que se escuche el aplauso! ¡Bravo, don Espina! ¡Venga, señora Cristina de la Cruz! ¡Abre la vez! ¡Venga, la verdad! Y esta es la mañana en que vengo a saludarte ¡Venidos, todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día lució Levantarte de mañana, tu milagre ya padeció ¡Venga, el aplauso, el aplauso, el fuerte, el fuerte, el aplauso! ¡Venga, el aplauso! Quisiera ser un solecito para entrar por tu ventana ¡Venga, el aplauso, el aplauso, el fuerte, el cuerpo! Un abrazo, Pedro. Un abrazo, un aplauso, felicidades, señora Cristina Hernández Almendales, muchas felicidades, hoy la estamos felicitando a nombre de toda su apreciable familia que la quieren mucho y hoy pues bueno una bonita fiesta especialmente para usted a nombre de sus hijos, sus hijas, su familia que hoy se encuentra por acá presente y pues bueno también para los invitados que ya nos están acompañando. Felicidades pues, vamos a continuar nosotros, vamos a cantarle otra canción por acá. Bueno, pues vamos a cantar otra canción pues felicitándola hoy en esta bonita tardecita, pero muchas felicidades. Se le creemos con gusto señores, este día de placer tan dichoso. En su santo se fue de gusto sal y tranquilo su fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos una oreja en la fuente Con las conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que moro Con los ángeles que plantan el color Con los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de ala Y la luna se llena de encantos Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichioso Que en su santo se encuentre gustosa Y tranquilo su fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichioso Tus amigos, parientes y yo ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! y a la triquiti triqui a la triquiti triqui a la bio a la bau, a la bimbomba Crispina, Crispina ra, ra, ra eso pues bueno, el aplauso marito muchas felicitaciones queremos pues bueno, enviarle la felicitación al nombre de toda su apreciable familia, para la señora festejada de hoy, señora Crispina Hernández, esperando que pues bueno, que Dios la bendiga, que cumpla muchos años más, y que se la pase muy contenta queremos también enviarle ya el primer saludito vamos a ver vamos no calienta al lugar ahora para donde? ahora te vas a ir a viajar al rato ahora acá dale el camaleón a mi me pise el camaleón a mi me pise el camaleón donde? todo el camaleón a mi me pise la camaleón el camaleón es mi ma consecuencia y soy Sistela monito ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Siéntate ya un rato! ¡Oye, me voy a la playa! ¡Ponte dos! ¡Ponte dos! Música ¿Cómo se siente doña Pina? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? está bien se ayuda ahora ¿se va a bailar? dice que no va a bailar y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!